Había silencio absoluto cuando al cuarto entraba yo y al encontrarme frente a él sentí que me transformó. Había una sublime presencia en su inmenso resplandor cuando al postrarme de rodillas yo escuché una voz de pie. Mi pie está delante de este hombre que su gran presencia adora. Mi pie está. Todos ante el Mesías adorar. Luego yo observé a todo el mundo sus manos levantar. Entonces me tocó el Espíritu y comencé a adorar. Todos deseamos aleluya y gloria a Cristo al Rey. Al postrarme de rodillas anunciaron a Él. Mi pie está delante de este hombre que su gran presencia adora. Mi pie está delante de este hombre que su gran presencia adora. Mi pie está delante de este hombre que su gran presencia adora. Mi pie está delante de este hombre que su gran presencia adora. Mi pie está delante de este hombre que su gran presencia adora. Mi pie está delante de este hombre que su gran presencia adora. Mi pie está delante de este hombre que su gran presencia adora. Mi pie está delante de este hombre que su gran presencia adora. Mi pie está delante de este hombre que su gran presencia adora. Mi pie está delante de este hombre que su gran presencia adora. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bravo!